Hemos querido denunciar el fraude que existe en limpiezas de Virgen de Camino. O sea, es un video que propicia ese fraude y ese se beneficia del mismo. El papel de Osa Sumvidea es muy importante porque admite adjudicaciones por debajo del precio de coste de mano de obra, lo cual hace que luego ISS, para mantener sus beneficios, tenga que eliminar plantilla. Y ISS decimos que se beneficia porque puede competir con precios más bajos que el resto, sabiendo que Osa Sumvidea no va a controlar su fraude y sabiendo que luego va a eliminar esa plantilla. La situación en el hospital ya ha tocado límite completamente con la llegada del COVID porque han aumentado las cargas terriblemente, lo cual multiplica la responsabilidad de Osa Sumvidea porque de la millonada que ha destinado a hacer frente al COVID en Navarra, no ha destinado ni un solo céntimo a aumentar las plantillas de limpieza. MOSVideaien V1 由 V2 V1 V2 V2 V enable